Chernobyl es reclamado por la naturaleza Cuando el fotógrafo David Macmillan visitó por primera vez la ciudad de Pripyat en 1994, esperaba que sus movimientos fueran restringidos. Apenas ocho años antes, un reactor en la cercana planta de energía nuclear de Chernobyl había explotado forzando una evacuación en toda la región y enviando una lluvia radiactiva a toda Europa. Sin embargo, el fotógrafo no solo era libre de deambular por la zona de exclusión de Chernobyl, de 1.600 kilómetros cuadrados, que sigue estando deshabitada en gran medida hasta el día de hoy, sino que fue capaz de acercarse a metros del reactor dañado. El desafío era encontrar personas que pudieran meterme. Recordó en una entrevista telefónica, no sabía dónde ir, estaba a merced de los conductores y mi intérprete. No tenía un sentido real del peligro, agregó. La gente simplemente me aconsejó que algunas áreas estaban muy contaminadas y que tal vez debería tomarme solo unos dos minutos para fotografiar allí. Este viejo inicial resultó una serie de imágenes espeluznantes que documentan edificios abandonados, parques infantiles y vehículos abandonados después de la limpieza. También despertó una curiosidad que, durante el siguiente cuarto de siglo, traería al fotógrafo canadiense de regreso a la región más de 20 veces. Doscientas de sus fotos se publicaron en el libro Crecimiento y Decadencia. Pripyat y la zona de exclusión de Chernobyl proporcionan una sorprendente mirada en una ciudad fantasma prácticamente intacta desde el desastre, mientras explora el poder duradero de la naturaleza y la inevitable inevitabilidad del declive. Chernobyl, restos de una ciudad de exhibición. Pripyat, en la actual Ucrania, era parte de la Unión Soviética en este momento de la catástrofe. En abril de 1986, construida en la década anterior para servir a la planta de energía y sus trabajadores, la ciudad fue el hogar de alrededor de 50.000 personas. De haber sido hermosa, dijo Macmillan, quien estudió imágenes de archivo de la zona en ese momento, se consideraba una de las mejores ciudades para vivir en la Unión Soviética. Muchas escuelas y hospitales e instalaciones para deportes y cultura, por lo que era una ciudad de exhibición. Estas comodidades ahora están abandonadas, siendo víctimas de la descomposición, el óxido y el saqueo. Muchas de las fotos de Macmillan, ya sean muestren piscinas vacías o inglesias desiertas, revelan cuán repentinamente fue evacuada la ciudad. En las escuelas se siente como si los estudiantes se hubieran ido por la tarde, dijo todavía. Había libros de registro de maestros, libros de texto, obras artísticas de estudiantes y cosas así. Pero también muestran el poder del tiempo en algunos casos. Macmillan fotografó. El fotografió el mismo lugar varias veces a lo largo de muchos años para resaltar el deterioro del entorno construido. Uno de los ejemplos más poderosos de una serie de imágenes tomadas en una escalera de jardines infantiles, la primera captada en 1994, representaba banderas de colores brillantes de las antiguas repúblicas soviéticas pegadas a un muro despegado. En el momento de la última fotografía tomada en noviembre del 2018, solo queda una, y ha quedado tan dañada y descolorida que no se podía reconocer. Las fotos de parques infantiles y toboganes también proporcionan símbolos pertinentes del paso del tiempo. Los niños que alguna vez jugaron allí ahora tendrán entre 30 y 40 años. Ir a alguno de los jardines infantiles donde había tantos objetos de niños y saber que la incidencia del cáncer de tiroides se disparó debido al accidente desencadenó un tipo diferente de respuesta emocional. La naturaleza vuelve a Chernobyl. Como sugiere, el crecimiento y decadencia Macmillan está preocupado de tanto por la retirada de la humanidad como por la reaparición de la naturaleza. Los paisajes en sus fotos, aunque sombrios, presentan plantas y árboles florecentes que estallan a través de estructuras hechas por el hombre. La gente no estaba cerca y cuando la naturaleza no se estaba cortando y cultivando simplemente se volvió salvaje y se recuperó a sí misma, dijo el fotógrafo. Supongo que fue alentador ver este tipo de crecimiento e inevitable ver el desaparecer de la cultura. Ha habido una repoblación de animales y alguien incluso me dijo que el avistamiento de aves es una de las mejores de Europa. Las imágenes de Macmillan también muestran retratos de personas que encontró en la zona de exclusión, incluidos ingenieros, trabajadores y científicos que cazan animales salvajes para medir la radiación de esos órganos. Una imagen tomada en 1995 muestra a una mujer que regresa a su pueblo para limpiar las tumbas ancestrales. Habiendo conocido de tantos retornados, Macmillan está relativamente relajado sobre las posibles implicaciones para su propia salud. Cuando tenía 73 años generalmente visitaba el lugar durante al menos una semana cada vez, lo que significa que ha pasado meses acumulativamente dentro de la zona de exclusión de Chernobyl. Una de sus guías originales contrajo linfoma desde que salió de Ucrania a Canadá, aunque el fotógrafo dijo que no está claro si la culpa es de la radiación. Lo que con la radiación es que es intangible, dijo Macmillan. Cuando traje un dosímetro conmigo en una ocasión, los niveles de radiación eran muy irregulares, no eran los mismos en toda la zona de exclusión. Es muy variable. A medida que la contaminación disminuye cada año, también nace el riesgo, explicó el fotógrafo. Un sarcófago de nueva construcción conocido como Chernobyl-New, Safe Confidentment, ahora encierra el reactor, reemplazando el envoltorio temporal del hormigón construido por primera vez en 1986, para contener las consecuencias. Hay personas que viven en algunas áreas cercanas, que están menos contaminadas, así que nunca me he preocupado, dijo. Hay gente que, hasta el día de hoy, sigue viviendo allí.